Se obtiene el plasma humano, un producto para elaborar medicamentos como la albúmina y las inmunoglobulinas. Productos homoderivados de gran uso para enfrentar infecciones bacterianas, virales y para evitar la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, entre otros. En el banco de sangre se realiza la selección del donante, la extracción de la sangre, la pesquisa y separación del plasma. En la planta de hemoderivados se procesa bajo un riguroso control que garantiza la calidad y seguridad biológica con la utilización de tecnología certificada. Cuba posee una de las pocas plantas de Latinoamérica dedicadas a la producción de medicamentos derivados del plasma de alto prestigio y valor terapéutico para la prevención y tratamiento de enfermedades. Su sangre salva y nos une. Bueno, ya sabemos a través de este polo la gran importancia que tiene donar sangre voluntariamente y qué gusto, qué placer que yo no recibiera una amiga que estuvo mucho tiempo acá en la televisión y es la doctora Kenia González. Bienvenida, qué bueno volverla a ver acá, nos vemos mucho en la calle, pero después de aquellos días haciagos de la COVID-19 en que usted venía casi todas las jornadas acá a dar los partes aquellos tan tenebrosos, por decirlo de una manera, pues ahora nos llega con una información que si bien no es tan complicada, pero también es de vital importancia. Vamos a hablar entonces de las donaciones de sangre, porque usted ahora viene en representación del Banco de Sangre de Granma. Bienvenida. Sí, bien, gracias Alain. Bueno, buenas tardes para ti y para toda la familia granmense que nos está viendo el día de hoy. Bueno, pues sí, el programa de sangre en nuestra provincia, en nuestro país, tiene una vital importancia porque, bueno, cada gota de sangre salva vida, como bien lo dice el expo. Sí. Nuestro eterno comandante en jefe, cuando inauguró el programa de sangre en Cuba, la creación de los bancos de sangre, decía que no se puede medir ni en dinero ni en millones, lo que significa una donación de sangre. O sea, el banco tiene mucho más que los bancos que tienen dinero. Así es. ¿Conmica de usted? Y realmente el acto de donar sangre es uno de los actos más altruistas, más nobles que existen en la humanidad. Y bueno, si hay algo que caracteriza al cubano siempre, independientemente de las circunstancias que sea, es la solidaridad humana. Y así se demuestra día a día. Entonces, nuestro banco, primeramente informar, nuestro banco de sangre provincial, que está ubicado en la calle Píos Rosado, entre Lora y Mazó, trabaja diariamente de lunes, o sea, siempre, todos los días, pero bueno, de lunes a sábado, a partir de las 7 de la mañana, estamos ya listos para la recepción de las personas que deseen donar sangre. Que las donaciones de sangre, el horario ideal para donar sangre es entre 7 y 10 de la mañana. ¿Por qué? Para evitar el ayuno prolongado. Porque las personas deben de ir en ayunas. Y para evitar un ayuno prolongado, que le pueda después hacer alguna lipotimia, o sea, desmayarse el donante, como en algo popular, alguna hipoglicemia, son los horarios ideales antes de las 7 de la mañana. Allí tenemos todo un equipo que recepciona al donante, equipos con médicos, que se le hace el chequeo al donante. Para donar sangre, la persona debe de estar apta físicamente, es decir, no tener ningún problema de salud en esos momentos. Si es hipertenso, si es asmático, puede donar sangre, lo que debe de estar compensado. Compensado. Sí, el que no debe donar sangre es el diabético, pero el hipertenso sí, el asmático también, lo que debe de estar compensado. Correcto. No obstante, allí siempre se le hace un chequeo. Los requisitos para donar sangre, bueno, estar en ayunas, no haber ingerido ningún medicamento 72 horas antes de la donación. Importante eso. Haber descansado la noche anterior como mínimo 6 horas, es decir, si estoy de guardia, si cuide a algún enfermo en el hospital, pues no debo donar. No tener, repito, ninguna afección aguda en ese momento. 15 días atrás no haber tenido ningún proceso séptico, ni bonita, ni diarrea, ningún proceso séptico. No tener tatuajes ni pírsel que tengan menos de un año, es decir, en el caso de las personas que tienen tatuajes o pírsel, tienen que tener más de un año de haber realizado este tatuaje o este pírsel. Sí, porque quedan los químicos... Exactamente, no es porque puede estar incubando cualquier patología en un año. Es decir, si es una mujer, pues tener su último día de la menstruación 10 o 15 días antes de este proceso. Sí. Es decir, esos son los requisitos fundamentales. Hacemos un llamado aquí, porque nuestro sistema de salud no escapa a toda la situación que hemos tenido con el bloqueo en nuestro país. Y los productos que usamos nosotros en el banco, pues casi todos son importados. Pero siempre estamos ahí dispuestos. Entonces hacemos, ¿cuál es el objetivo de nuestra presencia aquí? Es hacer un llamado al incremento de las donaciones voluntarias de sangre. Estamos recibiendo diariamente muchos donantes, pero bueno, casi todos son destinados a algún familiar enfermo. Sí. Y como parte del programa de sangre también se hacen las periferias. Nuestro banco va a donar sangre a las periferias, a los centros de trabajo, a los CDR. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos, la tendencia es un poquito una disminución de este tipo de donaciones. Y el llamado es a incrementar esas donaciones voluntarias de sangre. Bueno, bueno, pues a pesar... Y por eso siempre que nuestra gotica de sangre salva. Así mismo. Muchísimas gracias, doctora, por llegar hasta la revista. Esperamos así seguir sensibilizando a esas personas que son donantes y que lo hacen, lo han hecho mucho tiempo y que lo seguirán haciendo por el bien del mundo.